Los pilares de la obra somasca, devoción, calidad y trabajo, en articulación con la Fundación Challenger y el SENA, se capacitan en diferentes actividades como taller de madera, costura y serigrafía, generando desarrollo en la localidad de Ciudad Bolívar, Barrio El Paraíso. Todos relacionados con la madera para que puedan desempeñarse aquí en su entorno. Una obra de la Orden de Clérigos Regulares Somascos, que funciona con el apoyo de Challenger y el SENA, trabaja con personas adultas en los programas de maderas, costura, serigrafía, sistemas, pues gracias también al apoyo del SENA. Estoy muy contenta, muy agradecida en el sector, con la comunidad que me ha acogido bastante, el profe, una persona increíble, transmitiendo todos sus conocimientos a cada uno de nosotros, en todos los aspectos, en la parte teórica y en la parte práctica. Muy agradecida de corazón por toda la oportunidad que nos está brindando en este lugar a toda la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!